qué tal cómo les va bienvenidos bienvenidas arrancamos una nueva edición de pick and rock por un lado en la conferencia 1 duelo de punteros el que llegaba como líder recibía el segundo y otros partidos realmente muy interesantes y en la conferencia 2 que los que vamos a arrancar a ver paridad total punta compartida así arrancamos una nueva edición de pick and rock partidazo en villaguay así lo empataba urquiza sobre el final así defendía y ese largo tiro no lo iba a alcanzar nos vamos a suplementario parque de camiseta negra urquiza camiseta clara y vamos a ver precisamente como el equipo de villaguay con este hombre quién sino agustín filió veintiséis puntos para él la figura del encuentro goleador se ponía al frente en el tiempo suplementario linda penetración aquí de otra de las figuras bautista tolomé y 22 puntos para él y van a ser de los más destacados y estos dos que se conocen de memoria hacen un golón 28 de revechi 17 forastía aquí lo vemos en la línea eran los argumentos del equipo visitante desde la línea simón le iba a 13 puntos para él pero pero el equipo de villaguay se quedaba sin pase minata que importa y serrán bombazo 17 puntos para él y otra vez el zurdo sumando también en este caso desde la línea tomaba el comando de las acciones el equipo local tenía que descontar urquiza por eso godoy con la pelota para adrián forastía y para godoy bombazo nada y desde allí iba a empezar a dominar las acciones y lo cerraba desde la línea triunfazo de parque 82 a 76 así se terminaba el juego quería descontar el equipo de urquiza amarraba tampoco le iba a alcanzar pero parque 82 a 76 en suplementario saninetti en casa recibía al esportivo sansalador vestido blanco y es la bienvenida en la mano de gerba guelache uno de los goleadores del equipo local 14 puntos para él y la especialidad de la casa rozo penetrando 10 puntos para jerónimo por mano yendo muy bien para adentro y empezaba de modo sostenido este chico menos de 17 años una mano tremenda y un temple también juan y judici terminaré con 24 puntos siendo uno de los goleadores de su equipo el hache nuevamente en está yendo para adentro y anotando esas eran las armas del equipo sanetti y judici le flotan y la mandaba a guardar estaba encendido el chico clave en este pasaje del juego levantando a su equipo y si bien este no es tan chico también la manda a guardar bombazo de aburrichard y facundo ortiz el killer de la noche fue el goleador 31 puntos para él dominó las acciones mendoza en el poste bajo siendo de las suyas 13 puntos para él pero iba a aparecer este hombre dale madera con toda la jerarquía y el oportunismo 10 9 puntos para él siendo también uno de los goleadores y esta era la respuesta por parte de saninetti que si vengo que si voy juego asociado rotación y el hache golazo se ponía tiro saninetti pero pero entre estas apariciones de ortiz madera y judici iban a ser claves y con este un vaso fue a cortes empezado a sellar la historia se lo llevaba deportivo san salvador lo voy a terminar sellando con este bombazo ale madera triunfazo del equipo de san salvador 89 83 la bandeja de madera segundo triunfo consecutivo y vuelve a estar arriba como lo es bien ya lo había quedado con buena sensación en el partido del clásico del domingo había comentado a un colega de sanza que habíamos terminado el viernes también de jugar el clásico con la sensación de los últimos cinco minutos del partido arriba pero habiendo regalado los 35 minutos anteriores entonces a partir de eso creo que jugamos con esos cinco minutos para el domingo y para ahora hoy creo que lo mantuvimos tuvimos un poco de altibajo en cuanto a la emoción esa de la que estoy hablando pero me parece que la clave pasa un poco por eso en la emoción del equipo alta que no decaiga tanto obviamente y a partir de eso me parece que generamos buenas cosas para el equipo partidazo en paraná así anotaba ciclista desde la línea iba a ser clave y lo tenía para ganar sobre el final el equipo de estudiantes que aquí marraba clave con ofensivo tiraba y también volvía a amarrarnos vamos a tiempo suplementario y en la prórroga clave la web garcía 16 puntos 15 para pasadores 8 para pablo fernández así anotaba el equipo de ciclista 19 para violeta 15 para melchor y va de atrás estudiantes baltazar con el doble y aquí con este largo bombazo se ponía a tiro estudiantes pero pero ciclista le iba a cerrar y con este bombazo iba a sellar la suerte del partido en suplementario y lo vemos 70 66 partidazo sionista recibía a para acá hoy así lo hacía con este bombazo iba a estar fino el equipo vestido azul y aquí corriendo y convirtiendo el goleador francisco fulmer 14 puntos paránico guaita también con 14 levin con 12 se convertían también de la pintura era todo de sioniste descontaba para acá con esa recursión aquí con este corte de xili al aro 20 para memo naturalmente el goleador 12 para montañana 11 para crack en equipo vestido blanco pero sionista no estaba de todos lados y se defendían así las últimas pelotas memo posteado en la individual convertía de todos lados pero también le corría así sionista y lo iba a quebrar triunfo para equipo vestido azul 69 a 61 frente a para cabo duelo clave entre los que pelean arriba en san salvador y manu lado allí marraba pero apareció un tal matías nobelo guapé andola 18 puntos para él uno de los baluartes junto con precisamente manu lado con 21 puntos 10 rebotes y el resto de los números nuevamente nobelo en el bajo pasada todo por el doble marca se las ingenia y el propio lado es quien convierte la pintura dominaba el equipo de guay guay chú en un partido clave entre ambos punteros otra vez lado con el recobre aquí desde la línea hizo todo bien manuel escalada 18 puntos en ferro aquí vemos linda conversión desde lejos para descontar de christian gerard ocho puntos para él el goleador sería josé jalil con esta linda bandeja descontaba triunfo de juventud unida que acumula victorias consecutivas que mira para arriba que ganó 74 a 65 partido clave para salir del fondo de la tabla y así atacaba huracán cargando el rebote guapé andola y convirtiendo rubén sosa 13 puntos para él y esta era la réplica de el local la armonía con juan y torian y va a encontrar mucho gol allí 20 puntos para él 15 para julian pintos 15 para fran lobozco y girarri en la individual anotando 25 puntos para experimentado tirador que así defendía en tablero propio huracán salía corriendo doble fácil dominaba las acciones aquí el equipo de estilo blanco girarri de reversa para que penetre linda acción de lo bosco con tablero convirtiendo y estar la respuesta de la armonía con un tal sergio rabina cuando no largo doble 13 puntos para él ya se terminaba el juego convertía fácil la armonía en ésta se viene esta reversa del poste bajo de gómez para girarri el bombazo de pipa pero pero la armonía iba a empezar a ajustar la defensa salía rápido luego del rebote y sobre el final iba a empezar a torcer las acciones con estas conversiones y el triunfazo primero en el torneo 79 la armonía 72 para el bacán triunfo del equipo de colón tabla de posiciones de la conferencia 2 paridad total en ambas zonas en la a hay tres punteros sionistas juventud unida y para caos 62 cierra la armonía que obtuvo su primer triunfo en tanto que en la zona b también todo muy parejo con otro récord pero también con tres punteros deportivo san salvador ciclista estudiantes sierra saninetti 17 mientras tanto la próxima fecha la novena ciclista recibe a saninetti urquiza estudiantes deportivo san salvador parque de villaguay huracán ferro la armonía sionista juventud unida para caos así pasaba el resumen de la conferencia 2 ahora a momento del dato shaffer nuestro amigo bastón con un cumpleaños una efeméride muy significativa en el básquetbol de la provincia en pican rock no podíamos pasar por alto una fecha tan importante es que hoy 20 de septiembre cumpliría 60 años aníbal edgardo sánchez uno de los referentes más importantes del básquetbol entrerriano emblema de chau de paraná en 1984 obtuvo el ascenso a la liga b y al año siguiente a la liga nacional donde disputó 130 partidos con 16,2 puntos de promedio en cuatro temporadas vistiendo las camisetas de chagüe y de olimpo de bahía blanca en 1981 fue campeón sudamericano juvenil con la selección argentina mientras que con el representativo provincial disputó ocho campeonatos argentinos de mayores pasando a la inmortalidad con aquel recordado triple a la final ante tucumán en 1989 en 1990 falleció a la edad de 27 años pero aún hoy permanece en nuestra memoria más información databasket.com.ar como siempre pausa breve y todo el resumen de la conferencia 1 nuestras radios nuestro canal nuestras revistas nuestro portal de noticias ahora todos nuestros medios en un solo lugar entra a medios punto uner punto edu punto ar la plataforma de la universidad nacional de entrarríos la universidad nacional de entrarríos te ofrece más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas residencias estudiantiles hacer deportes en nuestro gimnasio y almorzar en los comedores de cada facultad elegí estudiar en la universidad pública y gratuita uner está con voz segundo bloque pican rock recuerden que este programa lo pueden ver a través del canal de youtube de la universidad nacional de entreríos conferencia 1 todo el resumen y el partido destacado entre central y san josé en el estadio de echagüe olimpia hacia las veces de local recibiendo atlético tala y allí lo vemos a nico gase con la reversa y está la carta de bienvenida largo bombazo de olimpia 20 para león alfonso 14 para gase 12 para fraga el goleador sin dudas iba a ser carulla y aquí aparecía isaac monti con la réplica para tala con toda su naturalidad alfonso con la pelota que si vengo que si voy bombazo de león 20 para lo dicho anteriormente y otra vez el corte sac moti con toda su frescura 16 puntos 15 para buscar rea y 14 para perucia convertir el triple a la antigua monti pero iba a aparecer este hombre carulla posteado va para adentro mano hábil 28 puntos aquí con la misma fórmula se postea hacia el eje ahora gira para afuera incomodísimo adentro también era el dueño de las acciones olimpia a través de este hombre en esta oportunidad jugando de frente también en la individual convirtiendo todo de carulla todo de olimpia que lo ganó cómodo aquí posteado facu re maquete re ma triunfazo de olimpia 89 66 frente de atletico tala luciano en urdina reing recibía a racing vestido de blanco que así le movía la pelota y le iba a convertir con esta linda acción en la individual yendo para adentro 15 para y más el goleador lindo bombazo de nico nieto 14 puntos sería otro de los goleadores junto con jorge chaf 14 puntos 13 para garcía y el equipo local iba a aparecer este hombre aquí muy forzado tomás fabricios 31 puntos para él 16 para el briseño y así atacaba racing movía la pelota y a un vaso limpio encontraba facilidades el equipo de golego hecho la réplica aquí para luís luciano linda acción en la individual de sacarías martínez 7 puntos para el pero a todo de racing que rotaba la pelota que encontraba ese bombazo fácil lindo gol de y más otra vez rotaban marraban pero tomaba el rebote ya y con todo el tiempo del mundo y con todos los recursos así anotaba era todo racing vemos esta acción del equipo de luís luciano que no le iba a alcanzar bombazo de fabricios triunfazo racing más 15 en luís luciano 79 a 64 peñarol en casa recibía a bancario y vamos a ver precisamente cómo se iba a desarrollar este juego primero con cerón en la pintura 8 puntos para él el goleador iba a ser también a chaserrata con 21 y a bombazo limpio peñar lo castigaba aquí nuevamente de reversa 15 para pérez y salvo 13 para bros 11 para matías de san y quién sino jerez apareciendo en el equipo bancario terminaría teco con 14 puntos 15 para panes 17 para calderón hecha esa reta que había metido el anterior aquí más raba la conversión de pérez y salvo era todo el peñarol que sacó diferencia de doble dígito ya en el tercero que lo dominó desde allí y que se va a llevar un triunfo bárbaro frente a bancario lo ganó peñarol de principio a fin prácticamente 78 a 64 aquí lo cerraba bros con ese bombazo bh de guay recibió en casa a regatas se terminaba el tiempo regular y luego de esta linda rotación el bombazo oportunísimo de nico rauch para tomar ventaja 13 puntos para él desde la línea se ponía tiro bh se cerraba el juego guido para adentro se resbalaba pérdida de balón corría bh incómodo riaño no tocaba avaro nos vamos a suplementario el domingo por la noche y un bombazo cuando no más de regatas suárez 28 puntos 17 para de la vedova en la réplica de bh aquí para empatarlo con nacho cheverría 14 puntos para él alfonso 14 ruso 17 y este triple clave de guido de la vedova en un momento crucial 17 puntos pasaba al frente regatas descontaba desde la línea bh otra vez ido anotando iba a estar más fino al equipo de concepción del uruguay penúltima bola del partido así la perdía bh la recuperaba leo más viandazo largo doble de suárez triunfo de regatas 89 83 ferro de azul recibía a neptunia de casaca blanca que así atacaba el equipo de golego chú rotación penetración lindo doble en paridad total el partido y esta era la réplica rebote salir corriendo y anotar 15 para juan frío felix 14 para sequeira 10 para pérez y le daban de su propia medicina aquí al equipo de golego chú lindo doble de moreira 11 puntos para el 12 para trufa poque 16 19 para bregón que aquí tiene la pelota de reversa largo bombazo de no es 8 puntos para él así atacaba ferro aquí devolución de gentileza no es con el balón le iba a buscar a obregón lindo freno acelera para arriba voladito gran noche del picante 19 puntos para joaquín que aquí reboteaba y salía corriendo ferro de costa a costa octavio poque golón de bandeja pasada se ponía el frente ferro miraba las acciones y se lo iba a llevar sobre el final bombazo incluido aquí triunfazo de ferro como local le ganó por 8 a neptunia 74 a 66 y el partido destacado de la fecha panorama inmejorable el puntero recibió el segundo y esa era la bienvenida por parte de alexis nec 14 puntos para él yendo para adentro pero estos dos va retoque a maga leo cuarros paradito y que te voy a contar bombazo de leo con esos números 34 puntos 6 de 8 en triples 7 de 10 en dobles perfecto también desde la línea corrida central y una conversión de fagalde y aquí marraba sobre la chicharra y nuevamente en ataque rápido central con la bola ganaba bien la posición el interno y convertía reveló 16 puntos para él imágenes ya del último periodo linda acción de pibre y las chicas festejaban así porque central estaba decididamente en juego pero pero este hombre se va a encargar de todo en san josé bombazo de leo cuarros aquí con la rotación linda triangulación entre los tres goleadores barreto picado a vicentín festejaba leo y diás vélez vamos a marcar decía ofuscadísimo el entrenador porque se le escapaba san josé y también la punta en soledad lo alcanzaba y dicho sea pasó lo pasaba vicentín el bombazo largo doble para él 25 para nagul 34 para leo así lo marcaban a verna nech en la corrección y desde la línea había que sumar como sea para el equipo de central que aquí reboteaba salía corriendo rápido una vez más iba a ser las vías de gol que encontraba el equipo de central lindo doble de verna 17 puntos el color pero barreto también iba a estar implacable de larga distancia también vicentín desde la línea por eso este dúo eran los que comandaban las acciones de sanjo estamos bien estamos bien decían festejaban la conversión de vicentín estiraba ventaja el doble dígito el equipo de sanjo y sobre los minutos finales así va para dentro central guapeándola y diás vélez y había días caras de preocupación no estamos bien decía el asistente gabi y encima marrado 1 desde la línea marrado 2 desde la línea marrado 3 y la gente se enojaba claro porque central veía cómo se vive el partido estamos bien hablaba reto con cuarros también con sus compañeros y desde la línea sumaba tabac lo sellaba sanjo al partido sobre el final estiraba la diferencia encima vicentín con esa tranquilidad convertía en la pintura tenía que descontar como sea central apuradísimo por el reloj largo triple pero ya no iba a alcanzar para nada era decorativo sanjo le ganaba central en su casa lo alcanzaba en la punta le quitaba el invicto como local y lo ganaba 91 81 vemos precisamente el saludo entre los entrenadores y chapa de sanjo que le gana al puntero en su casa y por supuesto este festejo merecidísimo triunfo de san jose como visitante más 10 a central ambos comparten la punta vemos los porcentajes y las placas con el gran porcentaje en triples de sanjo perfecto desde la línea de libres y también con buenos porcentajes en dobles y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tanto que la próxima fecha, Sanjo recibe a Ferro, Regatas Atlético Tala, Peñarol, Olimpia, Bancario, Luciano, Neptunia BH y en Golubo Chu, el clásico Racing Central. Así se juega en este pre-federal el duelo de los internos, lo veíamos recién. Gente, nos quedamos sin tiempo. Termina un nuevo programa de Pick and Rock. Será hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal!